Doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Surgeons Consultories. En este primer video tutorial de nuestro curso en Minitab, haremos una introducción a la interfaz de este software estadístico y veremos como primera parte la generación de estadísticas descriptivas y gráficos que las acompañan. Esto bajo la óptica del 6 Sigma, en donde los cálculos para este tutorial harán parte del mapa de procesos de MAMC en su fase de medir. Adelante con nuestra experiencia de conocimiento. Inmediatamente accedemos al software Minitab. Vamos a ver esta ventana de advertencia en donde van a especificar que el carácter coma dentro del software se utilizará como el separador decimal y el carácter punto se utilizará como separador entre las variables, entre los valores. Le vamos a dar a aceptar y entonces entraremos a la interfaz principal del programa. Es importante reconocer cada una de las partes de la interfaz del software Minitab. En la parte superior que les estoy señalando, tenemos la denominada barra de menú. Abajo vamos a tener la barra de herramientas que les estoy señalando. Esta que vemos acá se llama ventana de sesión y es la que va a arrojar los datos estadísticos que deseamos obtener, así como podemos tomar apuntes en ello como si se tratara de un bloc de notas. Aquí abajo tendríamos la ventana de datos donde se van a poner las variables de entrada, datos a los cuales se le va a hacer el análisis estadístico. Tenemos la barra de estatus por acá que me dice que la hoja de trabajo actual es la hoja de trabajo 1 y finalmente tenemos el gerente de proyecto que es esta ventana que les acabo de desplegar. Dentro de la misma entonces tenemos varias carpetas que nos van a dirigir a varias partes de la información del proyecto presente. Donde dice sesión va a arrojar los resultados que vayamos obteniendo en la ventana de sesión. En el historial se va a ir programando todos los componentes algorítmicos en su respectivo orden de los cálculos que estamos obteniendo. Acá saldrán las gráficas, este será el informe final del proyecto, documentos relacionados que pueden ser URL y otros documentos ajenos a Minitab y finalmente las hojas de trabajo activas. Un proyecto puede tener varias hojas de cálculo. Vamos entonces a minimizar esta ventana para volver a la interfaz principal y vamos a empezar a diseñar nuestro primer ejercicio en Minitab. Para empezar les puedo decir que en esta hoja de cálculo se pueden programar datos de tres tipos diferentes. Datos de tipo numérico como el que estoy poniendo acá con lo cual la columna 1 que va a ser la que va a determinar la variable 1 no va a tener ninguna modificación. Pero también podemos ejecutar un campo de tipo texto con lo cual la columna se va a bautizar como C2-T que va a significar texto. Y tenemos un tercer tipo de variable que va a ser tipo fecha el cual va a quedar acompañando a la columna con la letra D. Después de haber ingresado datos de manera secuencial Minitab también detecta donde hay faltantes de datos. Es decir, si yo después de haber ingresado cuatro datos en esta columna 1, por ejemplo, borro un dato, me va a marcar con asterisco. Estos asteriscos van a significar datos faltantes. Veámoslo acá en el caso de tipo texto. No me va a salir el asterisco sino la palabra faltante. Lo siguiente es que digamos tenemos acá digitando unos números pero este campo como no lo indica la columna ya está de tipo texto. ¿Cómo hago para retornar entonces esta columna a tipo número? Vamos a usar entonces el primer menú que sería datos y vamos a ir a cambiar tipo de datos y vamos a decir que no lo cambie de texto a numérico. Vamos a decir que esta variable C2 la vamos a seleccionar como la estamos viendo acá y vamos a decir que las columnas numéricas no las guarde, por ejemplo, en C4. Entonces acá en la hoja de cálculo después de hacer este ejercicio veremos que se repetirán estos mismos datos pero de manera numérica y no de texto. Listo. Ahora después de esta explicación vamos a ver cómo borrar columnas. Sombreamos, damos clic derecho y vamos a decir borrar celdas. Cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que ya desaparecen los campos de tipo texto y tipo fecha en las columnas. Vamos ahora sí a empezar con nuestro ejercicio en donde determinaremos el nivel de ventas para una serie de meses consecutivos para una empresa que supongamos vende celulares. En esta primera fila que tiene el mismo color de los encabezados de las columnas se va a bautizar las variables. Por ejemplo vamos a poner acá mes y vamos a poner acá las ventas para ese mes. De aquí hacia abajo vamos a bautizar tipo texto vamos a decirle enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre vamos a hacer el cálculo para un año diciembre nos damos cuenta que entonces la columna 1 va acompañado de tipo fecha pese a que al principio habíamos visto que lo programaba como tipo texto al tratarse de los 12 meses del año lo cambia a tipo fecha vamos a poner entonces aquí unos valores aleatorios del nivel de ventas vamos a decir un millón un millón doscientos son unas ventas muy bajas digamos pero la idea es para que se entiendan los conceptos de lo que vamos a realizar acá puse este dato muy disperso pongámoslo menos disperso más cercano al millón se dan cuenta que para esta columna esta vez minitab no lo está tomando como tipo texto ni fecha etcétera etcétera lo estamos viendo entonces como tipo número listo ya tendríamos entonces nuestra pequeña base de datos donde vamos a calcular las ventas de una comercializadora de celulares por los 12 meses de un año vamos antes que nada a guardar proyecto entonces lo vamos a guardar con la extensión .mpj por ahora voy a guardarlo en el escritorio como sesión 1 y le damos guardar vamos entonces ahora sí a establecer las estadísticas descriptivas para estos niveles de ventas nos vamos entonces al menú estadísticas estadística básica mostrar estadísticos descriptivos y nos va a aparecer esta ventana vamos a decir que nos muestre para la variable de ventas le vamos a dar seleccionar y vamos a decir que nos muestre las siguientes estadísticas cuando entramos acá se arroja toda la gama o la oferta de estadísticas descriptivas que da Minitab si queremos investigar qué significa cada una nos podemos ir aquí a ayuda donde se nos va a desprender esta ventana y nos va a explicar cada una de ellas qué significa y si le damos clic acá nos va a aparecer un ejemplo entonces esto es de mucha ayuda por si no tienen claros los conceptos estadísticos vamos a cerrar por ahora esto donde dice verificar estadísticas si lo dejamos marcado como predeterminadas va a arrojar estas que están chuleadas que son las que por defecto arroja Minitab si ponemos ninguna es para ir poniendo manualmente únicamente las que el investigador quiera o todas para que Minitab arroje todas las estadísticas descriptivas vamos a establecer las predeterminadas donde va a arrojar media error típico de la media desviación estándar mínimo máximo n valores presentes n valores faltantes primer cuartil mediana tercer cuartil le vamos a dar aceptar y nuevamente aceptar lo que vamos a ver es que en la ventana de sesión ya se hizo el cálculo entonces dice estadísticos descriptivos para la variable de ventas y acá nos arrojaría Minitab todo lo que nosotros solicitamos que calcular cuánto es la cantidad pues 12 cantidad de faltante cero porque todos los espacios están digitados no hay ningún asterisco la media vamos a decir que es de un millón sesenta y un mil setecientos cincuenta error estándar de la media desviación estándar mínimo cuartil uno mediana cuartil tres y el máximo de esta manera vemos tan simple que esta herramienta estadística nos arroja todas las descriptivas que requeramos según el proyecto seguido de ello vamos a proceder a crear gráficas que acompañen las estadísticas descriptivas que acabamos de hallar para ello deberá entrar al menú estadísticas estadística básica mostrar estadísticos descriptivos tal cual como lo hicimos anteriormente vamos a seguir parametrizando bajo la variable de ventas pero esta vez va a acceder al botón de gráficas allí verá las cuatro opciones de gráficas que ofrece Minitab para acompañar dichas estadísticas descriptivas si no tiene un conocimiento claro sobre ellas puede acceder al botón de ayuda en donde aparecerá un breve resumen de cómo funciona cada una con enlaces hacia ejemplos prácticos de las mismas para su mejor comprensión vamos entonces a seleccionar todas de ellas para realizar el respectivo análisis le vamos a aceptar y aceptar primero tenemos una gráfica de caja la cual funciona como dos bigotes que van a representar valor mínimo y valor máximo respectivamente y un recorrido intercuartílico que va a formar la caja en donde el límite inferior va a representar el cuartil 1 la línea central va a representar la mediana y el límite superior va a representar el cuartil 3 en este caso no vemos un bigote superior porque la caja está tomando que el bigote de arriba superior máximo es de millón 200 lo cual es igual al valor del cuartil 3 esto debido a que en este asterisco se toma el valor máximo real de la distribución que es de millón 670 pero que se considera un valor atípico al comportamiento del resto de la distribución tenemos también una gráfica de valores individuales del comportamiento de las ventas en donde cada uno de estos puntos va a representar cada una de las 12 observaciones para los 12 meses en este caso específico a diferencia de un gráfico de dispersión convencional aquí no se tiene en cuenta el orden cronológico o la serie cronológica para dichos datos con lo cual es factible que un punto aparezca encima del otro aquí vemos entonces nuevamente el punto atípico que tenemos como valor máximo de millón 670 el cual está muy disperso en relación al resto de la distribución tenemos también un histograma con una campana de gauss sobrepuesta que va a servir para determinar si la distribución que es objeto de estudio se acomoda a un modelo de distribución normal esta barra que tenemos acá que se sobrepone de manera significativa sobre la campana de gauss nos sugiere que es una distribución sesgada que por lo tanto valga la redundancia no sigue un comportamiento de distribución normal finalmente tenemos el histograma sin la campana de gauss sobrepuesta con la cual se puede hacer lectura como si se tratase de un gráfico de barras convencional si nos damos cuenta aquí en la ventana de sesión aparece debajo de los datos estadísticos que habíamos hallado anteriormente la solicitud de las cuatro gráficas que acabamos de apreciar si nos vamos al project manager veremos entonces que en la carpeta de sesión ahora aparecerán todas las solicitudes que aparecen en la misma ventana de sesión que en historial aparecerán dichas solicitudes pero como algoritmos de operaciones matemáticas en gráficas aparecerán las cuatro gráficas solicitadas aquí en el informe del proyecto de Minitab todavía no aparece nada documentos relacionados tampoco y hoja de trabajo una vamos a minimizar entonces esta ventana y vamos a hacer un proceso adicional resulta que en ocasiones los proyectos estadísticos exigen que no aparezcan los valores como los calculamos aquí en la ventana de sesión sino que deseamos que aparezcan en la hoja de cálculo para recomputarlos generando nuevas variables para realizar ello lo que vamos a hacer es ir al menú de estadísticas estadística básica y vamos a decir almacenar estadísticos descriptivos lo vamos a parametrizar de igual manera para la variable ventas y vamos a acceder al botón de estadísticas aquí aparecerán las estadísticas que desea que salgan en la hoja de cálculo vamos a decir que salga nomás número de variables presentes media y coeficiente de variación le damos aceptar y aceptar y ahora veremos que aparecen los datos solicitados no en la ventana de sesión sino en la hoja de trabajo aparece la media coeficiente de variación y la cantidad de datos la cuenta miremos ahora distintas cosas que se pueden guardar podemos guardar el proyecto como tal pero también podríamos guardar esta ventana de sesión como un bloc de notas editable para ello nos paramos con el cursor en dicha ventana para tenerla activa y en archivo le vamos a dar guardar ventana sesión como la podemos bautizar de cualquier manera acá la vamos a guardar con este nombre y ahora podemos acceder a ella como un bloc de notas editable finalmente el último paso que se puede hacer a nivel de estadística descriptiva es generar un informe donde aparezcan los datos numéricos acompañados de una gráfica que los describa para ello vamos nuevamente a estadísticas estadística básica y vamos a darle clic en resumen gráfico vamos a decir que entonces la variable que vamos a parametrizar es por ventas con un intervalo de confianza del 95% para la campana de gauss que va a aparecer en el histograma le damos a aceptar y nos sale este informe final donde nos va a aparecer el histograma con su campana de gauss aparece el gráfico de cajas debajo el intervalo de confianza y todos los valores de las estadísticas descriptivas que pueden ser críticos para la interpretación de dicha gráfica con esto damos por terminado este primer video tutorial si tienen alguna inquietud adicional no duden en consultármela a través del aula virtual nos veremos en una próxima ocasión hasta pronto